Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y hoy les tengo un video de un pedido que hice en la tienda de SHEIN y me tardó en llegar tres semanas, la volví a tardar un poquito en llegar porque ustedes saben que tienen que pasar por inspección y la desinfectan, entonces tardó como tres semanas en llegar, pero pedí unas cosas muy lindas, así que si quieren ver que es todo lo que yo pedí en SHEIN, quedé incidiendo el video. Pues bueno, para comenzar es la primera bolsa que está vacía, que es este vestido que traigo aquí puesto. Les voy a estar poniendo un video para que vean como yo es que lo combiné, como me lo puse, para darles ideas si quieren pedir el vestido. El vestido solamente me costó 6 dólares, súper económico y la tela está muy bonita, está un poquitito transparente, casi nada, que con un shortcito abajo no te pueda solucionar. Yo no me voy a poner nada, a mí eso no me molesta, pero yo lo combiné con estas botas que compré hace como dos años. La compré parece que en la tienda de SHOO Carnival y me lo combiné con ese cinturón que les enseñé en el video de compras que compré en Didis o en Ross, no me acuerdo, pero está súper bonito, siento que se ve muy bonito y el sombrerito le da ese toque, o sea, muy, muy padre. Y me encantó cómo se ve este vestido. Otra cosa que pedí que viene aquí, esta vez pedí puro como que estampado, no sé, siento que va todo el año queda este, el estampado. Y pues pedí esta blusita que está bien, bien bonita, vean esto. Es como de sin manga, pero tiene aquí esto que te tapa, siento que se ve muy, muy bonito. Las tiritas son ajustables y está hermoso el estampado, como pueden ver. Este pues van a ver cómo lo estoy combinando con unos jeans, unas zapatillas y ustedes ahí van a ir viendo cómo es que yo decidí combinar esta blusita. Otra blusa más que pedí que viene así, como les digo, pedí puro estampado esta vez, es esta que está aquí. Y esta es una playerita muy bonita, la tela es muy bonita también, vean. Es así, vean la manga. Tiene este como dobladito aquí. Y es tipo como cuadradita que te hace ver aquí arriba y me encanta el estilo. Está así. Y esa también la voy a combinar con unos jeans, yo creo. Ahí les voy a estar poniendo el video para que ustedes vean cómo es que yo combiné esta blusa. Y pues ya eso fue todo de ropa, nada más pedí eso. Ahora me quise pedir bolsas, que vi muchas bolsas que estaban súper económicas. La primera fue esta que ven aquí, que está bien bonita. Vean, la quería ver. Solamente va a ir cuatro dólares por ella. Y está, así, vean qué bonita está esta bolsa. Tiene su cinturoncito aquí, se abre aplastándole de aquí. Tiene atrás igual la raya, todo así. Pero está bien bonita. Le ponen este para que se vea como esponjadita. Y tiene sus tiras que tú tienes que acomodar. Aquí tiene los hoyitos. Y ya tú tienes, tú le puedes poner las tiras aquí así, de esta manera. Y ya tú se las amarras, yo creo, con un notito. No sé ni cómo se van a poner. Pero me encantó esta bolsita, miren. ¿Sí? Ya tiene su cintita para que tú te la cuelgues. Pero está muy, muy bonita el diseño. A mí me encantó. La tela se ve, no que digas tú, ay, qué fuerte está la bolsa, pero está muy bonita. Cabe bien tu teléfono, tu cartera, tu desinfectante y tu mascarilla. Cabe perfecto. Está muy, muy bonita. Me encantó esta bolsita. Vean qué bella. Otra que pedí fue esta, que es como parecida a esa, pero también es de estampado. Vamos a ver cómo está. Esta también es así, de estampado. Y tiene la línea rosa así. Y de la misma manera se abre igual que la otra. ¿Sí? Igual le pusieron el plastiquito que ya se desinfló. Y la tirita es rosa de esta, pero es igual. La tenemos que amarrar. Tienen los hoyitos aquí en los lados. Está muy bonita. Se siente igual de mismo material que la otra. De hecho, se siente hasta más fuerte esta. Entonces me hace súper bonita. Vean esto. Vean qué bonita está esta bolsa. Y esa también pagué cuatro dólares. Y por último, la otra bolsa que compré fue esta que está aquí. Y esta es negra. Yo quería una negra y vean esta. Qué bonita está. Esta está más chiquita que la otra, me parece. Esta es negra. Se abre. Tiene dos como cinturoncitos aquí. Atrás no tiene nada. Y se abre volteándole la cosita esta. Así. Igual. Todo adentro es negra y tiene su cintita que es para que tú se la pongas. No tengo idea de cómo se vayan a poner. Pero igual le cabe tu teléfono, tu mascarilla, cubrebocas, todo eso. Y se cierra igual. Esta me gusta como que era más para que la agarres así. Vean. Está súper bonita también esta. Y pues esas fueron las tres bolsas que compré de Shein. Me encantaron. Estaban bien económicas, la verdad. Y la ropa que compré. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y darle like al video si les gustó. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. No olviden suscribirse a mi canal.